Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya estamos con un nuevo video más. Pues aquí le presentamos a Dayanita. Ya se va a bañar y aquí están las chicas presentes. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Así es, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo están bañando la señorita? La princesita. La princesita. Se está dando su baño. La princesita Sofía. Y está estrenando su bañera. Su bañera, sí, ahí están. Tan hermoso. Y me vas a lavar la cabecita. Sí, era. Aquí le colocamos algodón para que no se vaya agua en su oír. Eso. Para que no se vaya... Sí, en su oírito de la nena para que no se le vaya agua porque después junta materia lo que le dicen. Porque le entra agua. Y le va a doler su orejita. Agua. Ajá. Lo bueno es que no llora. Sí. ¿Cómo se compra el marco? Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí también está Magalí. Ahí está Magalí acompañándonos. Sí, ella siempre viene acá. ¿Cómo tan lejos? Sí, cerquita. Ya son vecinos. Ahí está. Está la bebé. El otro. Botos. Es viernes, el cuerpo lo sabe. A bañarse. A bañarse. A bañarse. A bañarse. Y ahí está. Lo está bautizando en nombre de Toñita. Ya le lavaron lo que es la cabecita. Ahorita van a ir con su cuerpito tan hermoso. No llores chula. No llores. En la vuelta de Toñita. Y ahí te vas a dormir tranquila. Ay, sí. Es muy cierto. Este, cuando uno se baña, después se echa un su gran relax. Sí, ahí está Dayanita también. Ella está acompañando y preparando la ropita de la beba. Sí, porque ella está bañando. Sí, ¿a qué sí? Vaya, ahí la están bañando. Uy, tan linda. Ahí le están lavando lo que es la cama. La espalda. La rica al agua. La rica al agua. La rica al agua, mami. Ay, tan chula la nena. Ay, verdad, cosita de la niña toda esta mañana. Sí, están hermosas, sí, mira. Ahora, reculo, reculo. Bueno, amigos, ¿qué pasó el día de hoy que todos andamos de negro? Hasta ahí yo ando de negro. Ay, Dios mío. Sí, es bueno. Ella le hace a Dayanel su pisco. Sí. A ver. Su cuellito. Su pechito. Pero no llora para bañarse. No. Su manita. La rica al agua. La rica al agua. Sí. Qué rica. Mira, tan linda Dayanel. Se arruñó. Se arruñó. Se arruñó. Se arruñó. Tan linda. Se pasa el agua a su pelita. Pero no tiene mucho pelito, ¿ah? ¿Ah? No tiene mucho pelito. Y mi hermano tiene más cabello. Todo el tiempo le va a ir saliendo. Ajá. Cuando se ve Dayanita, le va a quedar a la otra Dayanita. Mira, ¿eh? Ajá. Porque sintió rico el agua. Ay, mira cómo está. Está en las piscinas. Ah, cuando ya crea. Ahorita con cuidado lo baña. Porque ya cuando crece más ya ni salir se quiere. Ajá. Hasta sentaditas van a estar jugando agüita ahí. Ajá. Va a estar jugando agüita. Y Egui ya estrenó su bañito ya. Ya estrenó su bañera. ¿Siente rico el agua? Sí. Su trazada. Ya llegó el momento de sacarla de su baño. Ajá. Bueno, ya se terminó de bañar la princesita ya. Ya se terminó de bañar. ¿Ahora se busca el pecho? Bañarle rapidito porque le puede agarrar frío. Sí. Ay, como esta piernita. Mira. Ah, como quedó. Ay, pesosa. Ya estuvo bañando. Ya estuvo bañando. Ahorita se va a echar en su fiesta. Está rica la agua. Su fiesta. Su fiesta. Sí. Fiesta, ¿cómo se dice? Ajá, su fiesta. Una fiesta. Ajá. ¿Se va a dormir, pues? Mira cómo quedó conmigo. Ay, siente que está mamando. Siente. Siente pecho. Sí. Sí, ahorita solo la cambian y le dan su pechito y se duerme. Ahí está. Me la van a cambiar a la nena. ¿Su pañal? Sí, pues. Bueno, ya sí quedó la beba. Ya se bañó. Ya la cambiaron y ahorita le van a echar su perfumito. Ay, tan hermosa. Está linda. Ya se echó perfecto. Es directo para bebé. Ajá. No trae demasiado alcohol. Uy, tan linda, preciosa. Tiene un brazo de frío. Tan bella. Qué linda. ¿Qué te hicieron? La bañaron. La bañaron. La bañaron. Te bañaron esas mujeres. Esta se va a dormir, va, Dayane. Ah, sí. Sí se va a dormir ya. Ahorita se duerme con su pechito y se duerme. Sí, tomando pechito y se duerme ya. Sí, color menta, parece mariposas. Bueno, ahí ya está tomando su pechito. Ahorita se va a dormir. Se llena y se duerme definitivamente. Así es uno. Ya estrenó su... Su bañerí. Su jacuzzi. Su jacuzzi. Ya estrenó su jacuzzi. Ahí está. Así son los bebés cuando ya miran que hay bastante agua, comienzan a chapalear. Sí, empiezan ahí puros patos. Ahorita que está chiquitín, eso rapidito lo bañamos. Ese es un atalio, no me gustaba. Cuando no quieres salir ya. Ajá, cuando crece más ya no quieres salir. Igual somos nosotros también que nos dicen, ay, a nosotros no nos gusta ir al río y ya ni queremos salir cuando vamos. A veces decimos que no nos gusta cuando estás allá, a veces ya no. Ajá. Y cuando llega el río uno, se empieza a bañar y ni venir quiere ir. Ajá. Ya ni quieren venir. Puro patos. Puro patios ahí. Patios. ¿Alguna vez han visto patios de agua? Así de que perdidos. No, yo sí. Son patos que crecen en lo que es en las montañas. Es pato o pato de bosque. Ajá. ¿Pijiji? Algo así son patios. ¿Pijiji son aparte? Pero también hay nada en el río. Sí, los pijijis son amarillos. Ajá. Pero cuando crecen tienen más grandes. Café, ajá. ¿Esos son garces? No. No. Esos son pijijis. Aparte de la garza. Oye. Está chiquito bonito. Puro patito. Ajá. Ajá. Yo sí he visto, pero esos patios son más listos que uno. Se meten al agua. ¿Persiguen? Se meten en el agua y salen. Sale otro lado. Ayuda a su mamá para que lo detengan. Tenga su chicho. Sí, mami. Te ayudo a que agafes mi chichi. Está ayudando. Te ayudo. Porque no se canse tu mano. Sí. Sí, bien blanquita. Tiene agarrado la mano la mamá. Ay, sí, mira. No la suelten, mami. No, tengo otro lado, le dice a la mamá. Cuidado, aquí te tengo. No sale ni un lado, dicen. Aquí tengo agarrado mi pechito. Sí. Y no molesta lo bonito porque nosotros aquí estamos grabando y no hemos oído que comience a llorar y a llorar y no pare. Hay otros niños que ni bien he hecho ni el agua encima y ya. Ay, gritan. Sí, bien rico sintió hasta cuando le echaron la espalda. Hasta yo siento que ya me estoy bañando nuevamente. ¿Te voy a bañar aquí? Te voy a acostar. Sí, te voy a hacer la caballeta. Ay, Jesús, ya no acabo ahí. Ya no quepo. Bueno, pues el día de hoy lo demostramos que aquí lo bañamos en su yacusio. Sí, ajá, ahí estrenó su regalito. Sí. Sí. Estábamos bromeando esa idea. Sí, estábamos bromeando ahí. Ya lo estrenó. Un trocito le va. Un granquita. Ajá, todo. Más el rojito. Más el rojito. Ah, y el rosadito. Y el rosadito. Yo les estaba diciendo, chicas, ¿qué nos pasó ahora? Todas de negro. La banda negra. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, mírenme a mí. Solo la nena está de menta. De menta. Nosotros estamos de negros. Ustedes copiaron porque yo vine primero. La única quince también. Sí, pero ustedes llegaron ya último. Negro, negro, negro. Negro, yo también. ¿Me murió? ¿Sabes? ¿Sabes? Mis sentimientos. Sí. Mis sentimientos. Murieron, dice. Todo es el color favorito de uno. Ajá, dice ahí un chiste, dice. Ajá, dice un chiste. ¿Y por qué vienes de negro? Se murieron mis sentimientos por ti, dice. Bueno, ya terminaste mamá su chichita y se va a echar. Se va a echar, digo yo. Ay, perdón. Se va a... Perdón, le digo yo. Se va a poner. Es que yo tengo un chichito que le digo, ¿te echas a dormir? Le digo yo. No, se va a poner a dormir la bebé. Sí, ahí se va a poner a dormir. Se acuerdan su camita. Sí. La dejan ahí. Se va a descansar Dayana. Sí, nos estaba contando Dayana también que le gusta la música. Ajá. Y le gusta mucho la música. Porque la mamá. Sí. Con la música se duele. Ajá, sí, le ponéis pausa a la música. Se mueve. Se mueve y comienza ya a levantarse. Y aunque haya bulla, ella ahí está, como que no hay bulla. Sí. Y ella era más bulla. Qué bonito es así porque hay niños que con solo haces un ruedito o qué. Ah, empiezan a llorar. Ah, ya se despertaron ya. Ajá. ¿Por qué se hizo tu nena así? Ajá. Solo con un ruedito. ¿No quería? No quería. No quería. No escuchaba la bulla. Ya gritaba acá. No quería. Ajá. Diferentes son los niños. Ajá. Ella está más bulla. Ajá. Cuando no hay bulla, sientes. Siente raro. Siente raro. Siente raro. Y aún así es una bulla, también. Bueno, no hay bulla antes. ¿Qué anemia? Sí. Sí. No, ese aburrido. Sí. Anemia porque me tira a dormir y porque no tengo el ánimo, es verdad. Ajá. Ajá. Los niños entre veces a uno los ponen activo ahí. Ajá, eso es cierto. Sí. Donde hay niños hay bendición. Sí, así dicen muchos. Bendición de bulla, es así. Ajá. Me hacen reír aún. Hoy viernes. Hoy es viernes. Ajá. Mucho calor, el sol está normal. Está nublado. Sí, porque lluvia mañana mañana. Sí, a la 2 de la mañana estaba lloviendo. Ahorita estaba cogiendo aire. Sí. Ni ganas de madrugar. Hoy es viernes y el cuerpo no sabe que me voy a dormir. Bueno amigos, yo espero que les guste el video, adiós. 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 Gracias.